Ese es el tipo de cursos, el tipo de ofertas, el tipo de compañías que me dan confianza. Ya sabes, de esas compañías que creen completamente en su producto y te dicen ¿Sabes qué, bro? Tómalo y si no te gusta, te doy 90 días para que me lo regreses. Pero yo sé que eso no va a pasar porque es de calidad. Adelante. Te reto a que me lo regreses. Eso es lo que a mí me inspira muchísima confianza en una empresa. Lo pruebas, no te gusta, no es lo tuyo. Bueno, pues que te regresen tu dinero y ya. ¿Qué tal, futuro políglota? ¿Qué me dirías si te digo que hay un curso que toma la idea del input comprensible y la vuelve un método a seguir en el que aprendes a aprender un idioma en nada más un mes? Maldita sea, Kale Anders ha vuelto a las andadas, Mr. Salas. Pero no, no estamos hablando de él en este video. Estamos hablando de algo que de verdad te va a funcionar. El curso de inmersión definitivo de Riffle. Creo que es el único curso que realmente puedo recomendar el día de hoy sobre aprender un idioma. Porque no es un curso que te va a enseñar un idioma en específico, sino que es un curso que te va a enseñar cómo aprender un idioma. A ver, ahora vamos a hablar de el elephant in the room, que es una expresión en inglés cuando tenemos que decir algo incómodo, pero que está a la vista de todos, ¿de acuerdo? Como todos sabrán, yo tengo mucho contacto con Riffle. De hecho, he utilizado sus métodos para aprender idiomas, como el japonés, por ejemplo. Y entonces se vuelve un poco incómodo para mí, porque no nada más estoy conectado con Riffle, sino que dos grandes amigos trabajan en Riffle. Ethan, que es el CEO, y además la persona que está dirigiendo este curso en sí, Ben. Ben ya ha aparecido aquí en el canal y pues me llevo muy bien con ellos dos. Entonces me gustó tanto el curso que va a haber gente que va a pensar que nada más lo estoy recomendando porque mis amigos de Riffle lo hicieron. Pero si ya eres veterano del canal y sabes que soy bastante objetivo, incluso con las personas que son cercanas a mí, entonces por favor checa el minuto acá, porque ahí es en donde empiezo a hablar de este maravilloso curso. Spoiler, sí, lo recomiendo bastante. Siento que cuando tienes grandes amigos como Ethan y Ben y tienen un proyecto, creo que uno como amistad los apoya de alguna manera, lo crea en ellos y sinceramente creo bastante y fervientemente en su producto después de utilizarlo por un mes. Voy a serte sincero, si lo hubiera probado y hubiera sido malo, ni siquiera hubiera hecho este video. Simplemente le hubiera dicho a Ethan y a Ben, chicos, sinceramente no me gustó su curso y si le hago un video va a ser negativo, así que mejor la dejamos ahí. Esa es la verdad del asunto. De hecho, estaba tan paniqueado por hacer este video que le pregunté a Ben muchas veces, oye Ben, ¿qué puedo decir? ¿qué no puedo decir? Y Ben cada vez me respondió, di lo que quieras, nada más no muestres todo el curso en el video, ¿verdad? Eso es todo lo que te pido. Además, esto es increíble y de hecho en su momento no me lo creí hasta que lo vi en la página tal cual. En caso de que no te guste el curso, por cualquier motivo puedes decirle, ok, sabes qué, este curso no es para mí, no era lo mío, no me sirvió, etcétera, y te regresan tu dinero. Y a pesar de que el curso es de 30 días, te dan hasta 90 días para que lo regreses. Entonces, sinceramente, desde ahí me dio mucha, mucha confianza de que ellos creían bastante en este producto y vaya, vaya, que ahora entiendo por qué. Si ya te convencí, entonces, por favor, checa el link abajo en la descripción para que veas el curso, de qué trata y también los planes de pagos a meses sin intereses que ofrece Refold. La verdad es que está genial. Además, con cada compra utilizando ese link, yo recibo una pequeña comisión, por lo que no solo estarías apoyando el canal de Mistresalas, sino también a Refold y lo más importante, a tu propio aprendizaje del idioma o más bien adquisición del idioma. Ok, Mistresalas, pero ¿cómo está estructurado el curso? Aquí te lo voy a mostrar. Para empezar, es importante que sepas que tu instructor va a ser Ben. Aquí lo puedes ver. Mira nada más, eso es un papucho. Y Ben va a estar presentándonos el curso mediante módulos. Cada módulo está dividido en unas como tipo lecciones y por favor, cuando compren el curso, no se salten esta parte porque estoy seguro, ya los conozco. Muchos de ustedes se van a querer ir a la semana 1 de una vez para empezar. No, 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 tranquilos. Recuerden, antes de comenzar, vean de qué trata, cómo utilizar el curso, porque si se van directamente a la semana 1, va a haber mucha terminología y recursos que no van a tener ni idea de cómo utilizar o de qué se está refiriendo. Por ejemplo, realmente no veo cómo podrías hacer el curso si te saltas la parte de herramientas a utilizar. Cada día te van a dar un video en el que está Ben hablando de algo, por ejemplo aquí. Y por cierto, yo sé que ya te dio miedo porque ves que el video está en inglés. No te preocupes, tenemos subtítulos en español. Aquí donde dice CC, le das clic y puedes ver los subtítulos en español y ahí lo tienes. O sea, en caso de que tú quieras ver los videos en inglés, pero con subtítulos en español, no hay problema. De hecho, algo que recomiendo que hagas en caso de que adquieras este curso para aprender inglés específicamente, es que una vez que lo hayas terminado y estés aplicando los conceptos que aprendiste aquí, deberías volverlo a tomar, pero en esta ocasión sin los subtítulos en español y completamente en inglés. De esta manera, no solo estarías repasando lo que aprendiste, sino que también serviría como práctica y aplicación del input comprensible. Y en este día, por ejemplo, te presenta esto que yo cuando lo vi quedé impresionado, que es la base de datos que está dividida por día. Ahí abajo puedes ver todos los idiomas que tienen y hay más a la derecha nada más que no se ven. Y aquí a la izquierda está dividido por día lo que puedes ir haciendo en cada idioma. Tan organizado, tan fácil de seguir que creo que esto fue lo que más me gustó. Cada día que pasaba estaba yo esperando. Ah, hoy es el día número 4. Voy a ver esos links que vi en la base de datos. De verdad que no sé cuánto tiempo les habrá tomado poner todo esto junto para todos estos idiomas en todos los diferentes días, pero yo estoy impresionado con esto. En fin, ahora vamos a ver algo más representativo. Por ejemplo, en la semana 1, te la voy a spoilear aunque Riffle se enoje. Tenemos los sistemas fonéticos de escritura, la filosofía de Riffle, prestar atención es importante, contenido entretenido, aprendiendo mucho vocabulario, herramientas para la preparación y primera reflexión. Vamos a ir, por ejemplo, al día número 4. Y aquí en el día número 4 tenemos un video de 12 minutos con 49 segundos. Nos van a explicar un poco de que lo que consumas de input debe ser comprensible, pero además debe divertirte. Y mucha gente creo que tiene el problema de ¿pero qué significa eso? O sea, a ver, que me guste, pero ¿cuánto tengo que entender? ¿qué porcentaje? Etcétera. Y para eso, para este tipo de personas es que este curso se hizo. De hecho, los primeros días del curso son para que tengas estas ideas ya bien establecidas en tu cabeza y no te estés confundiendo o preguntando o no sabiendo qué hacer. No, aquí están todas las respuestas. Y en el caso de que no haya respuesta para tu duda, que lo dudo mucho, la verdad, que en alguno de los módulos no esté tu respuesta, puedes entrar al Discord y preguntar directamente a Ben o a cualquier otra persona que esté ahí de Riffle. A lo mejor hasta alguien de la misma comunidad del Discord de Riffle, te puede ayudar. Pero bueno, ya sabes, aquí tienes el video abajo un poco de la descripción y puedes ver las diapositivas que van a utilizar durante el curso también. Aquí las puedes ver. No creo que a Riffle le moleste si te enseño un poquito de cómo funciona esto. Aquí tenemos algunas diapositivas para que veas que te van a presentar durante el video. Y creo que esto me gustó porque muchas veces a mí no me gusta volver a ver el video y la explicación, sino que me gusta nada más repasar y ver las diapositivas. Esto es mucho mejor. Te voy a ser sincero, yo vi los videos una vez. Creo que hubo uno que sí vi dos o tres veces porque me interesó mucho el tema, pero en general los vi una vez y de ahí cuando ya quería como repasar o hacer los ejercicios que te dejan luego en los videos, nada más veía las diapositivas. Entonces, además de las diapositivas, también tenemos aquí la tarea. Sí, vas a tener tarea todos los días, pero es tarea divertida y es tarea que te va a servir. No creas que vas a hacer planas o algo así. No, no, no. Son tareas para que entiendas todo el concepto de la inmersión y que empieces a optimizarlo de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, la tarea del día número 4 es aprende el sistema de escritura para tu idioma por 10 minutos. Una vez que te sientas cómodo con el sistema fonético de escritura y ya no te dé problemas, utilizarás estos 10 minutos para pasar más tiempo con el idioma. Vas a crearte una cuenta de YouTube para inmersión. Uy, tienes que ver el video para entender cómo funciona eso y tienes que pasar tiempo con el idioma. Ok, y como te dice, pues busca explorar videos en YouTube, sigue jugando el juego de notar. También, si no viste lo anterior, no te puedo decir qué es, ¿verdad? Es sorpresa. Intenta descubrir qué tipo de persona necesitas ver el video y necesitas como prestarle atención, hacer la tarea para que le saques el mayor provecho. Y por cierto, quiero que hagas una comparación de cómo los primeros días te dejan cosas de 20 minutos, 10 minutos, cosas que la verdad es súper fácil de hacer. Yo hasta hubo días que hice dos días en solo uno porque era tan poco tiempo y yo ya quería dedicarle una hora. Eso solo se lo recomiendo a gente que ya tiene experiencia aprendiendo un idioma o que está queriendo aprender algo nuevo. Si vienes de cero, si vas a empezar de cero con esto de la inmersión o quieres empezar de cero así como si fueras total, total novato, no te recomiendo que hagas eso porque mira, justamente hace poco no sé si viste mi video sobre la motivación, te lo voy a dejar aquí arriba en caso de que no lo hayas visto, pero ahí hablo cómo es que pues cuando empezamos podemos hacer algo por 10 minutos, 15 minutos como en los primeros días, pero si me voy al día número 29 ya tengo una tarea de casi una hora. Mira, tiempo total 50 minutos y de eso estaba hablando en ese video, ¿te acuerdas? Cuando empezamos algo tenemos que hacerlo por 10 minutos, 15 minutos para que empezamos a tener disciplina al hacerlo y eventualmente vas a poder estar una hora y a lo mejor para muchas personas piensan que es fácil pero si se van al día número 29 e intentan hacer eso sin realmente haber creado la disciplina durante el curso, no lo van a hacer, lo van a dejar, lo van a abandonar y esa es la idea, por eso empezamos con algo tan fácil, quiero que veas de nuevo como en el módulo número 1 en los primeros días tenemos actividades súper súper fáciles, por ejemplo, mira esto, 20 minutos, 10 minutitos, de hecho esto es lo real, el enfoque para hoy son 10 minutitos ahí nada más para que hagas, para que empieces y eso es lo genial porque Refold no nada más sabe que un idioma se adquiere con el input comprensible de una manera más eficiente sino que también saben la metodología para lograrlo, es decir, con disciplina, tienes que crear disciplina pero a mí me encanta que todo esto de la disciplina y no la motivación sea como muy inductivo, o sea como que no te das cuenta que te van diciendo poco a poco para que tú mismo digas ok, ok, ya es la semana 3, ya hay que ahora cederle 30 minutos a 25 minutos y sinceramente creo que esa es otra cosa que tiene el curso que es invaluable y estoy seguro que ni siquiera la gente de Refold lo está pensando pero es un curso que te va a crear disciplina, yo ya me creía disciplinado con el japonés y le dedicaba una o dos horas al día para estudiar pero gracias a este curso descubrí una aplicación en la que puedo poner mis actividades del día e irlas marcando y el tiempo que le quiero dedicar a cada una a qué hora hacerlas, etcétera y eso me arregló un gran problema que tenía en el que yo como que no podía dormir en la noche porque estaba estudiando o haciendo algo y me di cuenta que simplemente no estaba utilizando mi tiempo de la manera más óptima y saben que yo sé que este es un curso para aprender un idioma pero también creo que es un curso que te va a dar disciplina y te va probablemente a arreglar problemas de horario que tengas por ahí porque vas a tener que darle la importancia necesaria a ciertas cosas y quitárselas a otras pero y bueno así tenemos el curso entonces y a ver y esto es medio spoiler pero creo que lo que más me gustó es esto al final dice ya te graduaste ahora que sigue la continuidad que le dan una vez que ya tienes todas estas herramientas eso creo que es lo más poderoso vas a ver que una vez que termines el curso te va a dar una confianza tal que vas a decir ok ya sé qué hacer vamos a empezar a hacerlo y vas a notar un gran cambio a ver si ya te convencí entonces checa el link abajo en la descripción del primer comentario fijado para que veas información del curso y cómo tener acceso a él a través de meses sin intereses también o sea no nada más el curso vale mucho la pena sino que es bastante accesible en mi opinión en caso de que no te guste el curso por cualquier motivo puedes decirle ok sabes que este curso no es para mí no era lo mío no me sirvió etcétera y te regresan tu dinero y a pesar de que el curso es de 30 días te dan hasta 90 días para que lo regreses o sea no es nada más que lo haces a los 30 días y ah ups ups se te fue el día número 30 no 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 o sea acabas el curso en un mes y luego puedes ponerlo en práctica como un mes o mes y medio y dices no sabes que no puedo no me sirve no no me gusta etcétera bla 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 no pasa nada les mandas un correo y te van a regresar tu dinero íntegro todo y créeme yo sé que esto parece que es mentira que te van a pasar por un montón de personas y demás o algo así no chicos no estamos hablando de ya saben quién estamos hablando de riffle por cierto no tienes que escribirles una biblia de la razón por la que quieres tu dinero de vuelta no simplemente como dice aquí dinos que le haces un reembolso y nuestro equipo de soporte lo emitirá de inmediato sin hacerte ninguna pregunta eso es lo que inspira confianza en una empresa en una compañía no nada más este curso es en mi opinión el mejor para enseñarte a aprender un idioma sino que además es fácil de pagar en plazos de meses sin intereses no es caro para lo que es tomando en cuenta que puedes aprender cualquier idioma que tú quieras siguiendo este curso y además libre de riesgo porque en caso de que no te guste no es lo tuyo o a lo mejor llegas a este video y no sabes que es el input comprensible que es la inmersión lo pruebas no te gusta no es lo tuyo bueno pues te regresen tu dinero y ya ese es el tipo de cursos el tipo de ofertas el tipo de compañías que me dan confianza ya sabes de esas compañías que creen completamente en su producto y te dicen sabes que bro tómalo y si no te gusta te doy 90 días para que me lo regreses pero yo sé que eso no va a pasar porque es muy bueno es de calidad adelante te reto a que me lo regreses eso es lo que a mí me inspira muchísima confianza en una empresa ahora se dan cuenta porque tenía tantas dudas de hacer este video es tan bueno que parece mentira es tan bueno que yo siento que me van a robar mi dinero porque es como no no esto no puede ser verdad pero no les juro que lo es Ethan y Benjamin son personas íntegras son grandes amigos míos y les juro que no nada más estoy haciendo este video porque son mis amigos de verdad que confío y creo mucho en su proyecto y quiero que más personas como ustedes tengan acceso a él porque es de lo mejor por favor ya ya abajo el link en la descripción chécalo por favor chécalo por ti mismo literalmente no tienes riesgo una vez que empieces te vas a dar cuenta que esto es probablemente lo que estabas esperando es el input comprensible vuelto método muchísimas gracias por ver el video y también muchas gracias a Riffle por haber creado esta maravillosa herramienta estoy seguro que muchos de ustedes futuros peligros le van a sacar bastante provecho Class Dismissed